No nos escapamos nosotros como área o como parte jurisdiccional y en este caso municipio Nogales, que pues bueno, mal que bien, sabemos bien que es una parte de migración y que viene mucha gente de fuera y eso pues nos condiciona una situación de riesgo, ¿por qué? Porque van a sus lugares de origen y pues bueno, regresan enfermas y eso pues nos pone en alerta el hecho de ir a hacer visitas a sus domicilios para poder cerciorarnos de que no existen las situaciones de riesgo como son los criaderos potenciales, que esto debe de ser propiamente relacionado con el mosco, la presencia del mosquito, el zancudo común y corriente, ¿no? Invitar a la población, porque bueno, también es una parte muy importante de la participación comunitaria, ya que ellos pues en grande medida, ellos deben de participar con mayor importancia porque de sus hogares o sus domicilios, de sus patios, pues ese es eliminar precisamente todo lo que no usemos o no tengamos ninguna utilidad, pues hay que eliminar ese cacharro como le mencionamos, ¿no? En Sonora y en algunos municipios de mayor muy importante, ¿no? Desde la parte del sur de Navojoa, Obregón, Guaymas, Empalma, Hermosillo y nosotros como jurisdicción pues tenemos casos en Santana y Nogales, ¿no? Agua Prieta. La mayoría son importados, son importados, pero como le digo, nosotros queremos anticiparnos a este tipo de acciones precisamente para evitar la transmisión y sabemos que cortando la cadena de transmisión, pues podemos prevenir muchas cosas, ¿no? Gracias. 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 Gracias.